Música No morres Las que el tiempo con su gran vida fuerza Renuncio a todo menos a morir Si ni siquiera verlo intentando Música No hay maldito Las inmundas han buscado la verdad Derramando todo lo que se hace así Y vamos por el mundo en el amor Memoria 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 Música 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 Música